Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 962C, año 1987, el cual la mismísima marca automotriz de Stuttgart le da una segunda juventud y bueno, luego de un minucioso proceso de restauración que duró más de un año y medio, el famoso coche prototipo del grupo C volvió a su estado original gracias al departamento Porsche Heritage y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Pese a apostar hoy en día por la modernidad y las últimas tecnologías, muchos fabricantes automovilísticos han demostrado en más de una ocasión que saben cuidar bastante bien de sus coches clásicos, es el caso de la automotriz alemana domicilada en Stuttgart Porsche con su filial Porsche Heritage and Museum que ahora sorprende con este precioso coche prototipo alemán de la era de los grupos C un Porsche 962C, año 1987, decorado con los colores de la petrolera anglo-nerlandesa Shell que por aquel entonces era auspiciador de Porsche en el mundial de resistencia fue completamente restaurado para que volviera a su estado original bueno, de hecho esta unidad volvió al mismo lugar en el que nació el centro de Weissach de Porsche para enfrentarse a esta restauración que duró en total un año y medio y que tuvo a dos especialistas encargados de darle una segunda juventud para que ello tuvieron incluso que volver a fabricar muchas piezas que ya no estaban disponibles aunque gracias a la colaboración y comunicación entre departamentos la gran mayoría de las piezas sí se lograron encontrar en un radio que tenía apenas 30 metros bueno, luego de finalizar su restauración el automóvil volvió a encontrarse con los responsables de su creación y su palmarés en la competición automovilística el diseñador Rob Powell, quien es el responsable de su libre amarilla ya que como sabemos posee el patrocinio de la petrolera anglo-nerlandesa Shell como yo ya dije, el ingeniero Norbert Steinger y el piloto Hans Joachim Stagg con quien en 1987 ganó con este mismo modelo la ADAC-BURG Supercab los años posteriores se empleó principalmente para pruebas en el departamento de aerodinámica de Weissach bueno, ahora luego de volver a su estado original este vehículo va a participar en diferentes exhibiciones de Porsche comenzando por su debut en el evento Sound Nike en el museo de Porsche aunque la marca automotriz alemana tiene preparadas muchas otras actuaciones para este icónico coche miembro de la legendaria era de los grupos C que el año siguiente va a cumplir 40 años desde que se creara por primera vez y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao